Cantemos, hermanos. Al sol en su ceniz, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar el claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo de esplendor, le adoraré cantando la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén.